un poquito de roblox arsenal y estamos cuando un ratito acaba de empezar la partida y simplemente estamos jugando un ratito porque quería jugar un poquito de por aquí que falso falla el tiro queremos un ratito estoy jugando un poquito menos un poquito más debería ser que estoy jugando un poquito más de phantom forces y roblox y todo pero la verdad es que phantom forces no voy a volver a jugar no creo que me vuelvan a ver jugando phantom forces es que realmente ahora está un poquito todo hecho un desastre pero ya hablaremos de eso grabaremos una partida como no me estoy dando con la escopeta me pregunto qué está pasando con esta escopeta algo algo no está bien con esta escopeta o algo no me cuadra a mí gracias pero lo que quería la razón por la que grabé este vídeo lo que estoy grabando este vídeo es porque simplemente quería darle un pequeño de ya todo el mundo una pequeña sensación de lo que está pasando por qué no estoy por qué estoy jugando a qué porque estoy jugando porque estoy volviendo a grabar que cuáles son los planes que lo que está pasando bueno pues tengo mucho que decir y la verdad es que estoy muy contento de volver a jugar phantom forces phantom forces soy idiota de volver a jugar de volver a jugar todo cualquier juego para poder jugar y llevo un par de la verdad que llevaba un par de semanas tratando de volver a grabar de todo todo grabando minecraft ahora desde el stream o sea definitivamente estamos volviendo a grabar estamos volviendo a hacer un par de cositas pero lo más importante es que estamos grabando que falso estamos grabando estamos jugando y pues el yomo está por aquí vamos a estar jugando vamos a estar haciendo serie tengo un par de ideas para series que quiero traer al canal hijo de puta como se mueve el loco ese la madre que lo parió esta escopeta es la mierda más grande del mundo entonces simplemente quería y no lo puedo matar what the fuck con el tipo este men esta escopeta yo no sé no sé por qué soy tan malo con la puta escopeta esta loco por el amor de dios aparentemente ahí le quité un poquito bien 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 vamos adelantando un poquito nos estamos acercando un poquito el chocolomán ese como que mata muy rápido pero matarlo por favor gracias y de esa vez que voy a empezar a jugar vamos a empezar a vamos a empezar a divertirnos un poco vamos a empezar a jugar un poco más y esa es la razón por la que estoy jugando a arsenal porque coño man están lloviendo aquí los tiros que esto parece el fin del mundo uff que mierda no ese es el heartless el heartless también está bastante adelantadito hay que tener cuidado con él pero bueno simplemente quería hacer este vídeo para un poquito de actualización más que otra cosa más que otra cosa era un poquito para actualizar a todo el mundo dejarles saber a todos que estamos grabando para que estén pendientes a las notificaciones no sé si voy a volver a jugar y me mata el cabrón pero quedamos segundo no está mal el men es el nivel 150 tiene 26.000 kills así que en mensaje jugar el contrato y son dos equipos pero nada simplemente estoy tratando de grabar las cositas no voy a volver a jugar los phantom forces no creo no me veo realmente jugando lo está lleno de hackers y lo único que queda ya no hay jugadores nuevos ya sólo todo lo que queda es todo lo que quiere es puro 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 pro smurf nivel 0 o nivel 2 con pistolas que toman 100 niveles y un tiro no di ni un tiro no di ni un tiro cinco tipos de frente mío coño me debí haber puesto en el equipo de él para no tener que pelear contra él pero bueno no me gusta esa pistola no ahora se pusieron todos en el mismo equipo a ver alguien me da qué carajo está pasando loco qué coño está pasando aquí ah qué carajo no qué carajo está pasado pero esto es una mierda no no ¡Nadie muere! ¡Mate! ¡Hijos de puta! ¡Ayuden! ¿Es que no hay asistencia en este mapa, boludo? ¡Me cago en...! ¿Será por falta de gente, no? ¿Será por falta de gente, creo yo? Porque estoy aquí tratando de matar, y nadie muere. ¡Que llena, que llena, que llena! Y me matan atrás de una pared. Yo a veces este juego no lo entiendo. Tiene delay, o no delay, pero caída. Siempre hay un Ben campeando allá arriba. ¡Y me la pega la hija de puta! ¡Oh si es! Este es el chocolatito este. El chocolate pendejo este está allá arriba campeando. ¡Hostia! Me quedé sin balas. Si no, me la hacía. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Estamos ahí! ¡Estamos en la pelea! ¡Que carajo me mata la puta esta! Yo no sé si... Bueno, tiene nivel 150. No me extrañaría que... No me extrañaría que esté el nivel bajito. Pero... ¡Uf! No me extrañaría, pero... Pero la hicimos muy bien ahí. Es un revólver... ...de láser, creo que es. El puto... El puto Glove Block este. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Estamos dando la batalla. En serio. Ni un tiro. La puta, la puta esta volando ahora. Pero... Yo no sé cómo ella mata... ...tan rápido... ...o cómo da unos tiros así. ¡Adiós! ¡Corre! Me vio el cabrón. Estaba esperando. Pensé que no me había visto ahí abajo, pero me vio. Se las hace, se las hace, se las hace el men. ¡Mátalo! ¡Márate! ¡No de puta! ¡Y no lo mato! ¡Uf! ¡Uuuu! ¡No! ¡Venga, coño! ¡No, carajo! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Pistola de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos, negro! ¡Cuchillín! ¡Ahí está! ¡GG para el Yomoloco! ¡Uh, uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Un video de pronto voy a hacer un vídeo en un tiempito, hablando de que paso con Phantom Forces, por qué no va a volver al canal y todo eso, pero simplemente este video lo quería hacer un poquito para intro de regreso al canal y estamos haciendo stream en twitch en youtube y todo esto así que chicos si les gusta mi contenido y quieren seguir apoyándome nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós